Una noticia que se me pasó por alto y fue el primer Semanario de la Innovación en Defensa para el Desarrollo Social y Económico de Chile, que se celebró el pasado viernes 24 de noviembre de 2023, escuchen esto, el Semanario titulado El caso de la construcción naval en Chile y Reino Unido. Fue organizado por la Comisión de Defensa Nacional del Senado de Chile. El objetivo de este seminario era instalar el concepto de Innovación en Defensa y Desarrollo de Tecnología. El seminario forma parte de un ciclo de cinco seminarios que se desarrollará entre noviembre del 2023 y marzo del 2024. O sea, este año, ya el próximo mes, el ciclo está presidido por el legislador Ken Pum, quien también fue expositor y presentador de la conferencia. Pero quiero destacar los dichos de la embajadora del Reino Unido, que estuvo presente en ese seminario. Una de las tantas cosas que dijo es que el Reino Unido está dispuesto a ayudar a Chile en lo que sea necesario. Escuchemos las palabras de la embajadora del Reino Unido en Chile. A continuación, se dirige a la audiencia la excelentísima embajadora del Reino Unido, doña Luis de Sousa. Muy buenos días a todos y a todos. Es un honor estar aquí con ustedes, especialmente que yo no soy ningún especialista en la área de construcción naval. Pero lo que yo conozco muy bien, en que yo tengo mucha confianza, es en la relación bilateral y la calidad de esta relación que tenemos entre Reino Unido y Chile. El senador se ha referido a nuestra larga historia y sí, compartimos tradiciones, compartimos mucha historia vivida juntos, incluso y quizá especialmente en el ámbito naval. Pero hoy estamos hablando del futuro. Hoy estamos hablando de innovación. En mi país hemos enfrentado desafíos muy parecidos a los desafíos que enfrenta Chile hoy. ¿Cómo que podemos asegurar un desarrollo socioeconómico equilibrado? ¿Cómo que podemos involucrar a todas nuestras regiones, a todos nuestros jóvenes talentosos y talentosas de todas las áreas geográficas del país? ¿Cómo que podemos aprovechar las instalaciones que existen en distintas regiones para que podamos asegurar un futuro más sustentable para el país? ¿Y cómo podemos hacer todo eso también respetando nuestros compromisos y nuestros dos países son uno de los primeros a poner en legislación compromisos con una economía de cero emisiones hasta 2050? Entonces, ¿cómo que podemos organizar y motivar el desarrollo de una industria que respeta y apoya a estos compromisos? Tenemos en Gran Bretaña una experiencia para compartir, y eso es en la naturaleza de nuestra relación. Somos socios de larga data. Este año, de hecho, estamos celebrando 200 años de relaciones bilaterales con solares. Es decir, que hemos estado intercambiando experiencias por dos siglos. Y yo creo que ahora, mirando al futuro, tenemos mucho más para aprender uno de lo otro. Y ojalá en esta área de construcción naval tenemos una experiencia útil para ayudar a Chile a reflexionar sobre cómo que ustedes quieren organizar su futura industria naval. Especialmente una industria innovadora y verde y sustentable y una industria que apoya a la creación de empleo de alta calidad y impulsa a la capacitación de jóvenes ahora y en el futuro. Y no solamente para aprovechar de los empleos creados dentro de la industria naval, sino empleos que pueden ser creados en muchas industrias y ámbitos económicos relacionados y no relacionados. Vamos a intentar, como hemos intentado en Gran Bretaña, impulsar todo un espíritu emprendedor en esta área. Entonces, es eso que yo conozco de lo que estamos haciendo en Gran Bretaña. Pero no deben solamente escuchar de mí, haciendo así un poco de marketing sobre lo que tenemos que ofrecer y mi convicción de que en la calidad de relación bilateral que disfrutamos, podemos sí ofrecer un aporte a Chile en esta área, sino escucha a un real especialista que ha tenido una larga carrera en exactamente esta área. Ojalá sería algo positivo y útil para Chile en que podemos continuar trabajando y relacionándonos por muchos años en adelante. Muchas gracias. Ahí escuchábamos la embajadora del Reino Unido, Loaiza de Sousa, quien estuvo presente en el seminario. Una de las palabras para destacar que dijo la embajadora es que Chile y Reino Unido han vivido mucha historia juntos y que el Reino Unido está dispuesto a ayudar a Chile. Y este tema va a ser muy interesante conocer más cuando sea el próximo seminario, porque de hecho están hablando de construcción naval y que tiene que ser ecológico. Va a ser muy interesante ver el desarrollo de esta nueva tecnología. Se va a desarrollar en Chile. Y también otra cosa para destacar que esta parte no está en el video, pero voy a dejar en la descripción el video original para que lo vayan a ver. Demora aproximadamente dos horas todo este seminario, pero Bangkok ofreció experiencia y tecnología para el programa de construcción naval en Chile. Bangkok es proveedor líder de servicios críticos de ingeniería compleja para el ámbito de la defensa y del mundo civil. Tiene en marcha la construcción de cinco fragatas tipo 31 para la Royal Navy y actualmente está replicando este modelo en países con características similares a Chile como Polonia e Indonesia, que seleccionaron la fragata Erron Hunt 140. Y también destacaron que están en condiciones de apoyar el Plan Nacional de Construcción Naval que se implementa en Chile. Sé que esta noticia llega un poco tarde, pero no tan tarde, porque esto que estuvimos viendo ahora fue el primer seminario. Ya dentro de muy poquito ya se viene el otro seminario, así que vamos a estar atentos a ver qué sale de ahí. ¿Sabían de esta noticia? Coméntenme acá en los comentarios qué opinan de todo esto. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.